Y en este catálogo tenemos una colección maravillosa de activadores para que usted los gane, los deje en su cocina o los venda y haga más dinero. Empezamos con una venta de 50 mil colones y tener la opción de comprar un set de cuatro platos Blossom con un 50 por ciento de descuento. ¿Escuchó? Un 50 por ciento de descuento. Pero como en Tupperware siempre hay más, más y mucho más, y es que si hacemos una venta a 65 mil colones, podés adquirir completamente gratis un set de cuatro vasos Blossom. Así es que, ¡actívate!